Estú, estú Me apetecía mucho, a mí me gusta mucho el mundo del deporte Yo era abonado de un club de baloncesto en Ferrol El hogar de Ferrol En la época de Ned Davies, de Labodrama, de Manolito Ayer Y había un entrenador que me gustaba mucho Por la pasión con la que vivía los partidos Y luego tenía un discurso muy interesante Guardiola me recuerda, no siempre los discursos de los entrenadores son interesantes Pero este tipo se notaba que sabía mucho de baloncesto Que era Moncho Monsalve Y estuvo muy poco tiempo ahí en Ferrol Pero me gustaba mucho verlo en acción Y luego cuando me ofreció Feser la peli Me apetecía mucho Porque yo creo que el baloncesto tiene mucho espectáculo Cinematográfico Y luego hacer un entrenador se presta mucho en el fútbol Como en el baloncesto Porque tú ves a Pablo Olaso o a Ascariolo Y no se distancia mucho del Cholo A lo mejor del Cholo Simeone De entrenadores así como muy vehementes Y que se mueven mucho en la banda O sea que me apetecía mucho Porque me parecía muy personaje Bueno ellos estaban muy Sobre todo Sama Estaban muy preocupados por Y yo también obviamente Por darle credibilidad a todo lo que decía Y de hecho había momentos En los que tenía que hablar con cierto tecnicismo Y a mí me faltaban expresiones Y él estaba muy pendiente de echarnos un cable Fueron muy generosos Tanto ellos como estudiantes Un primer partido entre estudiantes y Gran Canaria Que a mí me sorprendió lo bien rodado que está Y la naturalidad con la que se mostraron los jugadores Que eso hace que sea más creíble absolutamente todo el comienzo de la peli Es complicado porque falta un poco la emoción del partido Lo que el espectador ve luego es público multiplicado Gracias a efectos especiales Y falta el calor de la grada Y falta la pulsión del partido Y meterse en esa temperatura Pero por otro lado estar rodeado de los jugadores de estudiantes A los que habías visto jugar dos días antes Pues hace falta muy poco también Para estar creyéndote que está pasando eso Y de hecho nosotros cuando Como decías antes Cuando vimos tanto Atenea Mata Como Daniel Freire y yo Vimos partidos de estudiantes Lo veíamos muy cerquita del banquillo Del estu para Bueno, para captar cómo se mueven ellos Cómo están Cómo era el El estar dentro de un banquillo La peli trata de normalizar A un colectivo del que de las sociedades conoce casi todo Y creo que es un cine muy necesario Y que se hace poco en nuestro país En Francia hubo un caso como el de Intocable Que arrasó en taquilla Y en Francia están mucho más habituados a este tipo de cine Que ojalá con campeones podamos abrir esa brecha Y vaya bien en taquilla Porque al final los resultados económicos son los que mandan Y si es una peli que funciona en taquilla Pues al rebufo de campeones habrá otros campeones Que se llamará de otra forma Pero claro, por supuesto Bueno, esta peli está basada en un equipo de Burjasot Del que uno de los jugadores participó en la selección nacional En los Juegos Paralímpicos Y que a España le quitaron la medalla Porque solo dos jugadores tenían discapacidad Y el resto eran jugadores normales Bueno, algo muy típico en nuestro país Por desgracia De una forma vergonzosa Tirando siempre la picaresca Que es un elemento que siempre nos ha caracterizado Pues dimos la nota De una forma vergonzosa O sea que Claro que este tipo de pelis Se basa en experiencias reales Pero Gracias a la buena mano de Javier Feser Al guión de David Marqués Creo que contamos la historia desde otro lugar Hola, soy Javier Gutiérrez Y quiero felicitar a los estudiantes por sus 70 años Y que de verdad ha sido un auténtico placer Un privilegio Ser vuestro segundo entrenador Felicidades Gracias Gracias Gracias